Esto se llama Talés Para decir que no Es mi corazón atado a ti Veo en tus ojos lo que en mí no puedo ver Es todo lo que yo no puedo ser Y quiero ser Y tal vez ahogándome Sería el alma de tu ser Y tal vez pudieras ver Y tal vez te observar Si no pudieras entender Que todo es por ti Que harás suspiro de mí Cada palabra de fin Y si escuchas Porque le voy a oír tu voz Y si caminan con la carina Porque nací en un pelo tu rostro Y tal vez ahogándome Sería el alma de tu ser Y tal vez pudieras ver Y tal vez ahogándome 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 Ta lesión de tu ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!